¿Él está bien? ¿Se encuentra bien? Sí, ya ves que le gusta el drama. ¿Qué no han acabado? Teníamos planeado abrir en mayo, pero contención de productos insistió en que hiciéramos más altos los muros. Es más grande de lo esperado. Es buena señal. Y tuvimos algunos obstáculos al inicio. Empezó a anticipar de dónde venía la comida. Uno de los controladores casi perdió un brazo. Los otros amenazaron con renunciar si no garantizaba su seguridad. Entonces es inteligente. ¿Para un dinosaurio? ¿Y eso? Trató de romper el cristal. Ah, mucha energía. No, no, es blanca. No me dijiste que era blanca. ¿Cree que asuste a los niños? ¿A los niños? Les va a dar pesadillas a los padres. ¿Y eso es bueno? Es fantástico. ¿Puede vernos? Dicen que detecta la radiación térmica, como las serpientes. Creí que tendríamos una pareja. Había una hermana en caso de que esta no sobreviviera a la infancia. ¿Y dónde está la hermana? Se la comió. Y me dice que la jaula es segura, ¿verdad? Trajimos a los mejores ingenieros estructurales del mundo. Sí, también Hammond. Hay un miembro de la Marina Estadounidense en un proyecto de investigación de una de mis compañías, Owen Gravy. Sí, sé quién es. Sus animales a menudo tratan de escapar. Son listos. Él debe ser más listo. Sí, él cree lo mismo. Quiero que lo llames y que venga. Y que inspeccione la jaula. Podría haber algo que nosotros no.